El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 11 de junio. Usted nos ve por Next, Canal 21, y nos escucha por KW Continente. Un día en el que la información va a estar basada principalmente en esas primarias del Partido Revolucionario Democrático. Sobre eso, vamos a tener más adelante al ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Como primer tema, el caso de New Business. Y voy a repetir, para interés de todos, la entrevista que le realicé al licenciado Luis Eduardo Camacho González, sobre sus alegatos en el juicio del caso llamado New Business. Veamos a continuación. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Esta reunión con la directiva del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, mira, nosotros acudimos al colegio donde estamos agremiados porque acudimos a efectos de dejar constancia no solo de las violaciones que se cometieron en el uso de testigos protegidos que no acudieron a la audiencia, sino una serie de actos que, en nuestra opinión, conllevan una evidente violación a la ley y que el colegio debe estar anuente a lo que está sucediendo porque situaciones como esta afectan la profesión. Es decir, no solamente es la violación que se comete por utilizar personas premiadas que no se llevan al juicio, sino actuaciones del tribunal que afectan ya los derechos de los abogados. Pero es que hay un montón de situaciones que, es que, llamarlas irregulares sería poco. Lo de Ricardo Gómez, alguien condenado, que en ese momento estaba, pues, en teoría cumpliendo pena en su casa, que es el que arregla los, hace los arreglos con parte de los testigos. Dos, el caso de que la fiscal contrate o llegue el hermano de una de las fiscales que más está investigando esto, hacer estos arreglos. Sí, mira, Ricardo Gómez para mí es un tema coyuntural. Yo, si tú analizas en la presentación que expuse, yo demostré que todos los poderes están otorgados a William Moore y a Ricardo Gómez. Entonces, la verdad es que aquí la cabeza de lo que yo llamé este plan orquestado es William Moore. Y en ese sentido, ustedes tenían un sondeo que era, ¿se debe investigar o no? El prevaricato, es que es un prevaricato de manual. Y no es, en este momento el Ministerio Público debería tener una investigación seria, porque su ley Camur no es cualquier persona, su ley Camur es una fiscal enemiga de Ricardo Martínez Liberrocal. Claro. Y en ese sentido, llama poderosamente la atención que todas las personas que desaparecen de este expediente, desaparecen producto de un arreglo donde esta persona interviene. Y aquí lo que quedó claro, a criterio nuestro, es que hay un grupo de personas que se dieron a las presiones que estaba ejerciendo el Ministerio Público, porque, Fernando, era evidente y claro que todos los fondos de Ricardo Martinelli para el tema de la compra-venta, las acciones de Editora Panamérica, estaban sustentados. O sea, todos los fondos salen de sus cuentas bancarias, de sus plazos fijos, es decir, no hay duda del origen ilícito y así lo reconocieron tanto el señor que para mí no es un perito del Ministerio Público, el señor Eliseo Abreu. Una vergüenza, ¿eh? Sí, lo de este señor fue lamentable. Yo... Alguien que ni siquiera tenía claro los términos de cosas simples. Resulta ser, Fernando, que uno de los elementos de un peritaje es que la persona tenga conocimiento del tema que va a tratar. Es decir, el perito es un experto, pero resulta ser que este señor ni siquiera estaba claro en cuanto a la legislación contable de Panamá. Y cuando tú veías que le consultaban que era un contrato de factoring, un fideicomiso, etc., veías divagar a esta persona en medio del juicio que tú decías, ¿esto es verdad? O sea, hay un tema muy importante, Fernando, y es que los juicios de Ricardo Martinelli son los únicos juicios públicos en todo el país. No hay otro. Pueden darle la excusa que quieran, pero son los únicos juicios públicos en el país. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Que la gente ve la podredumbre del sistema, las deficiencias del sistema, y queda en evidencia, como en este caso, que existe un nivel de manipulación tan amplio que a veces es imposible poder justificar. Y en ese sentido, lo que planteábamos era que este grupo de personas cedió a las presiones del Ministerio Público porque ante la imposibilidad de poder demostrar la ilicitud de los fondos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, entonces, ¿qué hacen? Le tratan de atribuir otros fondos. Otros fondos que, ojo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta a criterio mío, no se ha demostrado que provengan de fuente ilícita. Pero, pero, aquí siempre lo he mencionado, las personas que entran a la moledora del sistema, llega un momento donde son empresarios, no ceden, y digo, no soportan esta situación. Fernando, esto tiene consecuencias a nivel bancario y otras que causa afectaciones al giro comercial, y estas personas terminan, para mí, cobardemente, cediendo ante las pretensiones del Ministerio Público porque hay un elemento importante. Antes de este juicio, el Ministerio Público planteaba los hechos de forma distinta. Ahora el Ministerio Público dice que el que organizó todo fue Ricardo Martinelli Berrocal. Cuando las propias pruebas del expediente demuestran que hay un señor que está en este momento cuestionado por haber hecho uso indebido de un permiso de salida, el señor Henry Mizrachi, que fue el que se encargó de armar todo y de invitar a los inversionistas. Es decir, no fue Ricardo Martinelli el que organizó la compra de acciones del diario Panamá América. Ricardo Martinelli fue un inversionista que fue invitado por el señor Henry Mizrachi a participar, al igual que él hizo con el señor Gabriel Vetech, al igual que hizo con el señor Danny Cohen, al igual que hizo con el señor Mike Vetech. Pero, pero, estas personas que así lo dejaron sentado en sus declaraciones, producto del acuerdo y las presiones a las que llegan, cambian su versión y dan a entender que Ricardo Martinelli fue el que organizó esto. Esto es absurdo. Y cuando tú ves este tipo de situaciones, te das cuenta de las deficiencias que tenemos en el sistema de administración de justicia, te das cuenta del nivel de manipulación y persecución, porque el Ministerio Público, quien está llamado a hacer un trabajo objetivo, es decir, buscar la verdad de los hechos, realmente lo que está haciendo es construyendo la verdad de la manera en que él lo quiere plantear. Y cuando eso sucede, Fernando, estamos ante situaciones graves. Además que, es decir, era una cosa tan casquiana que sociedades creadas en el 2014 se hacían como si hubieran hecho en el 2010, es decir, en el argumento de la propia Fiscalía. Así es. Todo era que no había como una separación de tiempo y espacio, todo pareciera que estaba rondando en el mismo lugar, en el mismo tiempo, cuando había tres o cuatro años de diferencia. Así es. Y si tú, los que pudieron ver la presentación, una de las cosas que nosotros destacábamos era el hecho de que a Ricardo Martinelli se le quiera atribuir el 60% de las acciones del diario Editora Panamá América en base a una sociedad. Pero, ¿qué decía en ese momento Ricardo Chani? Ricardo Chani dice, una vez se da la compraventa, me dan las instrucciones de expedir las acciones a nombre de Ibiza, Midoff y Corporación. Pero cuando nosotros nos vamos al registro de estas sociedades, nos damos cuenta que en el caso de Corporación, que es la sociedad que se quiere atribuir a Ricardo Martinelli, está creada casi un año después. Un año después. Entonces, aquí hay cuestiones que evidentemente no cuadran, pero eso al Ministerio Público no le interesó investigarlo. Y no le interesó investigarlo porque ellos estaban conscientes del trabajo que estaban haciendo. Es decir, no importa cómo, el objetivo es enjuiciar a Ricardo Martinelli Berrocal y al final, como siempre lo digo, estos son casos que no se pueden ver aislados del panorama político. Es evidente que todo lo que se está haciendo es para tratar de inhabilitarle políticamente. Ello en razón de que a un año de las elecciones, Ricardo Martinelli mantiene una intención de voto bastante fuerte. Estamos hablando de más del 50% y aquellos que entendemos un poco qué significa esto, entendemos que no hay manera al día de hoy de que una contienda electoral lo puedan vencer. Entonces, frente a esa situación, sus adversarios y enemigos están tratando de utilizar el sistema de administración de justicia para fines ilícitos, porque al final eso es ilícito. Utilizar el sistema de justicia para incidir en el tema político para mí es grave. Y cuando tú abres esa puerta, cuando abres esa puerta, después no te quejes de que no la puedes cerrar porque se descubre y se demuestra que a través de estos mecanismos tú puedes excluir a personas de la contienda política. Y esto está pasando, ojo, mencionaba yo la semana pasada que estuve aquí, está pasando a nivel de la región. Si lo miramos Guatemala... Pero hoy va a pasar con Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil. En Brasil ya se habla de una posible condena de ocho años, creo. Y que eso le inhabilitaría de poder participar en las próximas contiendas electorales. Entonces, aquella democracia que costó sangre, sudor a personas que participaron, yo tengo mi tío, mi padre que participaron en esto, cuando vemos esta situación decimos, oye, todo este esfuerzo y sacrificio por restablecer la democracia en Panamá se está viendo afectada producto del mal proceder de algunas personas. Y en este sentido no es solamente que se quiera afectar el derecho de Ricardo Alberto Martínez Libre Rocal, sino el derecho que tienen aquellas personas de elegir como presidente a la persona que ellos consideran es quien puede llevar las riendas del país. Entonces aquí hay una afectación doble. Yo, si tú me preguntas, Fernando, yo creo que en base a lo que se vio en este juicio, que fue público, no existe manera alguna de que se pueda sancionar de ninguna manera a Ricardo Martinelli. Yo creo que quedó muy evidente el nivel de manipulación y en ese sentido nosotros le exigimos a la justicia que adopte sus decisiones alejadas de temas políticos, respetando el debido proceso, el derecho de defensa que fue violado a Ricardo Martinelli y a su defensa. Bueno, lo cierto es, la juez Valoiza se repidió los 30 días para emitir la sentencia. ¿Qué debe pasar? Bueno, ella mencionó también que hacían falta algunas pruebas que se habían pedido, que luego de eso, pues, ella se abocaba a, una vez cumplida con la transcripción de la audiencia y llegada a las pruebas, abocada a adoptar una decisión. Sin embargo, nosotros sí queremos hacer un llamado de atención, Fernando. No puede existir un proceso donde a las personas se le oculten los testigos. No puede el Ministerio Público pretender sostener una versión sobre elementos que no se incorporaron al expediente. Y en ese sentido, ¿qué debe suceder? En mi opinión, la juez debe proferir una sentencia absolutoria en favor de Ricardo Martinelli Berrocal en razón de que los hechos se basaban en primer lugar que Ricardo Martinelli era el poseedor del 60% de las acciones de una sociedad que no se logró acreditar en el expediente. Incluso, esa sociedad está disuelta. Y nosotros mencionábamos que los aportes mayoritarios a esta compraventa no fueron de Ricardo Martinelli, fueron del grupo hebreo. Entonces, el grupo hebreo eran los accionistas mayoritarios. Pero ellos, en medio de todo esto y su desesperación, se fueron, como quien dice, despojando de sus derechos porque la final era tratar de atribuírselo a otra persona, que era el objetivo de la investigación. Y en ese sentido, Fernando, también el otro elemento que se plantea es que Ricardo Martinelli orquesta la compra de un medio. Y las pruebas del expediente, entre eso, las propias declaraciones del señor Moisés Levy, la declaración del señor Henry Mizrachi, la declaración del señor Mikey Vetech, la declaración del señor Danny Cohen, describen que esta operación la inicia Henry Mizrachi y Moisés Levy. Ellos fueron los que se interesaron en la compra de este medio. Y cuando se les planteó el monto, Moisés Levy, le solicita a Henry Mizrachi la búsqueda de inversionistas. Y es allí donde aparece Ricardo Martinelli berrocal. Ricardo Martinelli fue un inversionista que se invitó a participar y que todos los recursos que utilizó para esa transacción salen de sus cuentas bancarias. Es decir, ningún recurso viene atrás de Fernando Correa, de Luis Eduardo Camacho. No, no, no. Todos los recursos que utilizó Ricardo Martinelli para facilitar y aportar a la compra de ventas acciones salen de sus recursos personales y así lo demuestran las cuentas bancarias, los plazos fijos y los pagaré que él suscribió para efecto de esta operación. Porque a la larga, si sea el resultado, es apelable por cualquiera de las dos partes. Así es. La decisión, ya sea de absolución o condena, que no debería ser porque sería muy absurdo, es objeto de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y luego de eso, pues, recursos de casación ante la Sala Segunda de lo Penal. Bueno, que en teoría son años. Para el resto de los mortales eso toma... Mira, en un proceso normal todo esto podría tomar tres, cuatro años. Esa es la realidad. Pero nosotros estamos viendo que en este caso en particular la justicia se está llevando, como decimos nosotros, a tambor batiente. Es más, ustedes pudieron ver que el último día de sesiones ni siquiera hubo almuerzo. Nada. Y a pesar de que existían derechos en la norma que permitían la suspensión, no la posposición, la suspensión del acto hasta por cinco días, ¿para qué? Para hacer comparecer a los testigos protegidos que nos los ocultaron. La juez en todo momento rechazó esto y pareciese como que la instrucción era terminar el juicio a tambor batiente y eso llamó mucho la atención de todos los abogados defensores que participamos porque en cualquier otro juicio estas cosas se respetan, Fernando. Pero nosotros observamos una juez bastante interesada en terminar la audiencia lo más pronto posible. Lo que yo creo que ellos jamás esperaron era que iba a haber tantas irregularidades dentro de este proceso y sobre todo que quedara evidenciado claramente por todas las personas que le dieron seguimiento al mismo. Es decir, no pueden decir que es un invento de la defensa, no pueden decir que no hubieron irregularidades cuando el pueblo panameño, en cadena nacional, Fernando, porque esto lo transmitía el canal del gobierno nacional. Es decir, CERTV lo transmitía corrido y adicional a eso a través de la cuenta de YouTube del órgano judicial se transmitía permanentemente esto. Mira, Fernando, la pregunta es ¿por qué los otros juicios no? ¿por qué solamente los juicios de Ricardo Martinelli? Ahora bien, para nosotros esa situación en particular fue beneficiosa porque quedó evidenciado, como lo dije desde el día uno, evidenciado las manipulaciones, las distorsiones en el sistema y los intereses extra procesales que rondan estos casos en particular, pero sobre todo los abusos, los abusos tanto del Ministerio Público como del órgano judicial. Bueno, Luis Eduardo Camacho González, ¿qué debe seguir? Es decir, ya se reunieron con la directiva del Colegio Nacional de Abogados. ¿Hay alguna instancia también para denunciar este tipo de irregularidades? Sí, nosotros vamos a acudir ante las instancias internacionales a denunciar la violación de los derechos humanos de Ricardo Martinelli. No solamente entiendo lo va a hacer Ricardo Martinelli, otros procesados han hablado también de acudir ante instancias internacionales a efectos de denunciar las violaciones a estos compromisos suscritos y ratificados por la República de Panamá. De igual manera estaremos haciendo visitas a lo que son embajadas, entes diplomáticos en Panamá, a efectos de dejar en evidencia el nivel de manipulación y falta de objetividad que existe en este tipo de investigaciones en particulares. Insisto, es el único caso, los únicos casos donde se hace pública a las audiencias y cuando yo mencionaba esto o lo planteaba en la audiencia preliminar, la juez trató de justificar su actuación, pero la realidad es que esto solo sucede en los casos de Ricardo Martinelli y Berrocal. Entonces, nosotros vamos a acudir a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que tengamos que utilizar para efectos de exigir el cumplimiento de los derechos y dentro de estos, como se planteó ayer en el Colegio Nacional de Abogados, acudiremos ante el Tribunal de Integridad y Transparencia del propio órgano judicial para dejar en evidencia las violaciones que se están cometiendo, Fernando, porque cuando nosotros estamos en un proceso, el que nivela la balanza, el que está llamado a nivelar la balanza entre las partes es el juzgador. Pero nosotros en esta audiencia en particular pudimos observar que quien estaba llamado a equiparar o nivelar las balanzas prácticamente desconoció su rol, porque realmente lo que tuvo que haber hecho la juez Valoriza Marquín, es decirle al fiscal, mire fiscal, usted tiene de aquí a mañana para que usted me traiga los testigos protegidos aquí a este despacho. Me los traiga aquí a este despacho porque esos señores fueron admitidos como prueba, la defensa tiene derecho a interrogarlos y usted tiene que traerlos aquí. Pero nosotros observamos que la juez se sintió satisfecha con la explicación que dio el Ministerio Público donde planteaban que estos señores habían recibido una boleta de citación a través de su abogado defensor. ¿Y quién era el abogado defensor? William Moore. Entonces William Moore, observen esto y esto es un elemento muy importante. William Moore, abogado de Danny Cohen, Mikey Vetech, Gabriel Vetech, estas personas que fueron utilizadas por el Ministerio Público es el abogado de Henry Misrachi y Ricardo Francolini a quienes desaparecieron del expediente. Entonces, este abogado, yo utilicé una frase en audiencia de un entramado, decía el fiscal, hay un entramado, sí, el entramado está aquí, entre estas personas que fueron coordinadas por un solo abogado, ¿para qué? Para mentiras. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas realmente, tú te preguntas, ¿el sistema de administración de justicia está haciendo su trabajo? Y como yo se lo dije a la fiscal, a la juez Marquinez, yo le dije, usted fue engañada. Y no solo engañada, burlada. Porque una persona organizó todo a efectos de acusar a otra, tomando en consideración que todos sus fondos eran lícitos. Entonces, es como dice, bueno, por aquí no puedo, voy a aprobar por acá. Y eso, eso, la juez estaba llamada a qué, a hacer comparecer a los testigos. Pero la posición de ella fue una posición para mí reprochable, alejada del deber y la obligación que le impone la ley. Y prácticamente, de una u otra manera, su decisión favorece al Ministerio Público. Porque el Ministerio Público no fue obligado a que, en base al derecho al contradictorio, sus testigos fueran interrogados. Entonces, esta situación en particular, Fernando, es grave. Sí, hay problemas de fondo, de forma y de todo tipo. No solo eso, nosotros estamos hablando de que Ricardo Martinelli tenía investigación por parte del Ministerio Público en momentos en que él era diputado al Parlacén. Entonces, por disposición constitucional y legal, el Ministerio Público no podía hacer actos de investigación contra Ricardo Martinelli y en este expediente lo hizo. Entonces, todos estos temas son temas que hay que debatir y que nosotros plantearemos en todas las instancias a las cuales tengamos que acudir a efectos de exigir el respeto a las garantías y derechos fundamentales de Ricardo Martinelli y, sobre todo, la defensa del debido proceso. Porque un proceso que no tiene, y valga la redundancia, debido proceso realmente no es tal. Es un engaño. Es un teatro, diría yo, en el cual el juicio se lleva en base a los intereses de una persona en particular y no en base a los intereses de la ley. New Business, la verdad. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de junio y sin lugar a dudas el tema político es la noticia del día. Estas elecciones del Partido Revolucionario Democrático, donde escogerán a su candidato a la presidenta, y casi 800 cargos, bueno, aquellos cargos que no han sido reservados. Guillermo Antonio Ruiz. Buen día, Fernando. Preocupado. Preocupado, ¿por qué, hombre? Por los teléfonos que se van a activar hoy en día de hoy, tomando fotos como loco. Mira, el P... Los YAPI. Sí, los YAPI. Los YAPI, sobre todo. Toda la tecnología para hacer lo mismo que se pasó en 1984, en 1989, Fernando. Yo lo que no, lo que me da tristeza con lo que, con todas las, las cosas que se están diciendo para el día de hoy, es que evidentemente esta gente no lee. Todo esto ya sucedió en 1984, en 1989, que llegaba la cortina, que te estaba viendo un teniente, un tipo para decir, y siempre pasaba lo mismo, cuando llegabas a ver, un voto, dos votos. Llevabas el bus lleno de militares, un voto, dos votos. Eso ya pasó. Eso, ahora, vamos a ser honestos. Va a ganar el que tiene la plata, va a ganar el que nombra, va a ganar el de la lista. El que vota, vota porque sabe que quiere que no lo voten. El que vota con B, con V. Ese es el que va a ganar. A ver, ¿quién va a ganar? Bueno, veamos. Gaby Carrizo, vicepresidente de la República, va al Consejo de Gabinete. Los ministros dependen de él, los directores de autoridades dependen de él. El presupuesto de la Asamblea depende de él, porque a pesar de que no es ministro, es vicepresidente de la República. El presidente lo sigue poniendo a representar al Estado en eventos y va al Consejo de Gabinete. Y no va a ser el primer vicepresidente que se sienta sin derecho a voto, que manda y que tiene una voz pesada en el Consejo de Gabinete. Eso ha pasado ya varias veces. Entonces, ¿quién es el otro? Crispiano Adames. Crispiano Adames es el presidente de la Asamblea hasta... Dentro de dos semanas. Dentro de dos semanas. O sea, Crispiano Adames ya no es el presidente. Ya no es presidente de la Asamblea. ¿Cuál es su poder? Cero. Quizás en su circuito con su equipo. ¿Quién son los otros? Ni cuenta. Porque tienen cero por dentro del periodo. Entonces ya sabemos quién va a ganar. Ahora, ¿esto cuál va a ser el resultado? ¿Qué va a salir de todo esto? El número no importa, Fernando. La verdad es que no importa por cuánto gane. Lo importante aquí va a ser qué pase entre los diputados, alcaldes y representantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la figura de esto que yo no he comenzado a hablar. Por ejemplo, en el caso de Pedro Miguel González. Todos sabemos que Pedro Miguel González tiene una relación de amistad de larga data con Martín Torrijos. Y ya él dijo que él no va a apoyar a un candidato del PRD fuera del PRD. Pero tampoco dijo que va a apoyar al que gane la primaria. Eso lo va a poner a él a apoyar por todo el país como exsecretario general del partido y dirigente de larga data también a candidatos a alcaldes, representantes, diputados. Sí, él va a crear su propia... En el entendido de que Martín Torrijos tenga la posibilidad de ganar las elecciones, vamos a suponer que suceda, ¿de dónde va a sacar la bancada? De esa gente que le está ahí aupando a Pedro Miguel González. Esa va a ser la labor de Pedro Miguel González. Tener la mayor cantidad de diputados para una posibilidad. O, peor aún, que pierda y que gane otro candidato cuando Martín Torrijos quiera volver al PRD como el máximo redentor del partido. Ya va a tener una bancada importante, un grupo de alcaldes importantes, un grupo de representantes importantes para relanzar el partido y estar listo para el 2029. Ese es el plan. Ese es el plan. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un ejercicio electoral en el cual todos pierden y nadie gana. Porque vamos a tener un candidato que va a depender de las siglas. Y no hay nada peor que eso en el PRD. Bueno, Carlos Duque le pasó en el 89. Le pasó al propio Martín Torrijos en el 99. Martín Torrijos en el 99. Que dependía de las siglas. Ya la segunda vez lo logró. Entonces, Juan Carlos Navarro también terminó dependiendo de las siglas. Pero las siglas han sido realmente... Primero, los 10 años pesaron. Veamos con cuánto ganó Nito Cortizo. 23% de los votos. El 33% de los votos, 22% efectivo de la población. Eso significa que no todos los PRD votaron por Nito Cortizo. Ahí votaron muchos independientes. Bueno, 40.000 morilenas. Ya, bueno, ya el Molirena que le metió 10%. Ya no hay ahí un piso, como siempre se decía, que el PRD vota 20% en este país. No, señor. Porque ese 20% incluía las familias y las generaciones que iban haciéndose PRD. Pero cada vez uno se encuentra más miembros de familia cuyos hijos y sobrinos no se hacen PRD. Y eso es una cosa nueva. ¿Por qué? Porque el PRD... Sí, el voto gregario ese que antes tenía el PRD ya no existe. Omar Torrijos ahora mismo, Fernando, huele a... Bueno, tiene 40 años de muertos, es decir. El ministro de Porra, cuando tú hablas de, no sé, de este... Del señor... Del señor... Del coronel... Ramón. Ramón. ¿Me entiendes? O sea, victoria patria. Y además, también, el PRD no es ningún partido socialdemócrata, aquí no hay partidos con ideologías, esa es la verdad. Aquí todos son liberales de la vieja usanza, que no lo saben, y que pues no les ha quedado otra que heredarlo. Pero el liberalismo clásico de toda la vida murió el 11 de octubre de 1968. El PRD es un partido transversal, yo lo he explicado varias veces, un partido transversal... Han comenzado a ver a Martín Torrijos en ese lado. Yo creo que se equivocan. Martín Torrijos sí podrá profesar mucha izquierda, pero al final gobierna con la derecha. Sí. Pero la pregunta, Guillermo, es que... Porque hay algo que yo creo que uno debe también tomar en cuenta. Y es, uno, ¿qué debe pasar hoy? Y sobre todo, en un partido que está acostumbrado a tener personas que componían relaciones, como Gerardo González, como el propio Carlos Duque, con esas personas ya no existen. Uno de los que estaba llamado a eso era Pedro Miguel González. Es decir, ¿quién va a recoger esos muertos y heridos que queden en esta primaria? Es que no, esto va a ser un tema de tierra arrasada. Tierra arrasada. Porque, a ver, lo que está pasando aquí es que los miembros del PRD no le está quedando otra que votar por su supervivencia a Fernando. Entonces, no lo hacen con un compromiso real. Vamos a ver un montón de ministros, viceministros, directores de entidades autónomas haciendo campaña. Pero vas a ver el cierre de campaña del PRD el próximo año. Vas a ver a un PRD disminuido y la otra cosa. El PRD corre el riesgo real de ir solo en estas elecciones. Si el Molirena ya tiene un acuerdo. ¿Y por qué usted cree que el Molirena tiene un acuerdo por otro lado? Y si ese acuerdo se desmorona, va a ser otro, pero no va a ser con el PRD. Porque ya no va a lograr lo que quiere. El Molirena se desespera por buscar ir en auxilio del ganador. ¿Para qué? Para que hace en los mismos lugares. Es un partido que está hecho para dirigir la lotería. Punto. Entonces, busqué en los otros partiditos, ya todos están cooptados por alguien. Entonces, el PRD corre el riesgo de que, además de que tiene un candidato que no levanta, que tiene un partido diezmado, tienes la posibilidad de ir sin alianzas. No, y además que con dos spoilers, porque al final Zuley Rodríguez es militante del PRD. Que le va a quitar votos por más pocos que sean. Por pocos que sean. Y Martín Torrijos, que es el gran spoiler. Claro, la encuesta de Sid Galú, la encuesta de Galú, que ustedes, que tenían aquí en Next, decía claramente que mucha gente dentro del PRD aún ve a Martín Torrijos y a Zuley Rodríguez como miembro del PRD. Y el PRD vota PRD y aunque parezca mentira, en esta ocasión van a buscar votos fuera del PRD. Por eso es que hoy, es decir, ¿quién va a recomponer para que esos perdedores no digan, ¿sabes qué? A mí me, yo perdí porque el Ejecutivo metió la mano aquí o esta plata de la descentralización hizo que yo perdiera? Así que, chao. De los que están, ninguno tiene suficiente liderazgo, el apoyo económico para lograr recomponer el PRD. Porque aquí lo que hay que hacer, el PRD va a subsistir, va a sacar un diputado, alcalde, representante. El problema del PRD es quién recompone todo eso. Tiene que tener un liderazgo fuerte y un apoyo económico brutal. Recuerden, Pérez Valladares, para reconstruir el PRD, tuvo que dar vueltas por todo el mundo, con muchísima gente que lo acompañaba, uno se los encontraba en los aeropuertos, para poderle dar al PRD la nueva vida, pasando por pagar las cuentas de la luz. De la luz, de muchas cosas. Hay muchas cosas que se juegan este domingo. Ahora lo que va a pasar es que la gente se juega su año de salario. Fer, es que ese es el problema. El PRD se ha hecho tan clientelar que no les importa que ahora el PRD, pues, pues, sencillamente haga la pantomima de que hay un montón de gente. Porque va a votar mucha gente, eso sí va a pasar. Se va a movilizar, ¿por qué? Porque eso sí es el PRD. Los que movilizan los votos son los candidatos a alcaldes, representantes y diputados. Y como hábilmente ellos hacen la elección todo el día, pues usted va a ver un ambiente electoral el día de hoy. Además que hay gente que política del 100%, es decir, hay gente con convicción de partido. Pero la pregunta es, uno, es decir, ¿cómo va a afectar esta elección lo de la descentralización paralela? Que, bueno, ya al final están haciendo cheques al mano, es decir, dentro de las juntas comunales, salieron publicadas en redes sociales. Es decir, esto es burdo. No, es burdo y asqueroso. Pero no lo va a afectar, Fer. No. No lo va a afectar porque, ya te digo, el partido se ha vuelto clientelar. Y en la psiquis de los que están en esto, este tema es sobrevivencia. Mira, los 10 años fuera del gobierno les hizo tanto daño al partido PRD. Que lo convirtieron, fue en una... Que lo convirtió en una sociedad anónima de recoger. Sí. Es que nada más que tenemos que buscar, ¿qué se hizo con el subsidio del Estado en los últimos 10 años del PRD? Porque se convirtió en un cuartel de invierno la Avenida México. Tú pasabas por la Avenida México a cualquier hora y había 30, 40 carros que se estaban haciendo ahí. Nada, la gente que estaba en los escritorios, echando cuentos, hablando de la novela turca, echando cuentos para allá, para acá, y que vamos a una gira este fin de semana. ¿Ya? Eso era todo. ¿Para qué? Para que después te viniera uno de afuera, que era Nito Cortizo, a ganarte las elecciones, y después ir para adelante, porque eso fue lo que pasó. ¿Pero crees que esto hubiera cambiado si Gaby Carrizo hubiera sido el secretario general? No. ¿No? No, no. Es que Gaby Carrizo no tiene el líder. A ver. Bueno, Rubén de León tampoco. Es decir, es que estamos hablando de un hombre de paja que está puesto ahí en la dieta de nieto. Veamos quién es Gaby Carrizo. ¿Y haciendo qué? Aquí, a ver, el que manejaba siempre la campaña de Nito Cortizo era Puglia de Gracia. Sí. Por toda la vida. Pero el que manejaba el tema de los activistas, las giras de campaña. Era Miki Sierra. Era él. Y después entra entonces... Al morir Miki Sierra entra Gaby Carrizo. Después entonces entra él. Pero él se mete duro. Y es, digamos que, se gana Nito Cortizo. Se gana Nito Cortizo y desplaza Puglia de Gracia. Entonces, ahí no estamos hablando de un candidato que conoce al PRD bien. Conoce bien a los que estaban con Nito Cortizo. Eso es lo que conoce bien. Pero, ojo, que el PRD, ya te digo, es un partido... Sí, es un monstruo de mucha gente. ...trapersal. Izquierda, centro y derecha. Tú tienes que tener una buena relación con la izquierda del partido, con la derecha del partido, y eso lleva un tiempo largo. No le resultó a gente como Samuel Lewis Navarro. Imagínate a Gaby Carrizo. Yo entiendo, que va a ganar, va a sacar un montón de votos, le va a ir bien, que podría dar sorpresa a Crippiano. Uno nunca sabe. Digo, pero es que la victoria tiene que ser contundente. Una victoria media... El aparato tiene que aplastar. Tiene que aplastar. El aparato no... Lo que vimos con Romulo Rux y la elección pasada te demuestra la debilidad del candidato Romulo Rux. El que vaya a hacer una alianza con Romulo Rux basado en lo que hizo anteriormente no sabe de política y va a perder la plata porque el aparato, Fernando, siempre aplasta. Para eso es el aparato. Para eso es el aparato. Porque eso de que casi gana tal... El aparato te aplasta. El aparato tiene que moler y... No hiciste... No llegamos a un acuerdo. Bueno, vas a ver. Para eso es el aparato del partido. Por eso es que tú pones a tu secretario general cuando eres presidente del partido o cuando eres secretario general del PRD en este caso, que es el que manda, pones al presidente del partido y pones al CED. Aquí se trabaja en función de mis aspiraciones y de quien yo quiera que tenga aspiraciones. Entonces, por eso que ahora te respondo la pregunta. Si el secretario general no está metido de lleno en aupar al candidato y hemos visto que el secretario general no está por la labor. Ahí como que sí, sí, sí. Pero el presidente del PRD se ha visto incapaz de mantener al partido en el redil. Primera vez que pasa. Primera vez que pasa. Bueno, es que tiene 10 años la asamblea de tener la maquinaria engrasada trabajando desde el Palacio Justo de Rosemena y dejando al partido que ahora está en función de la asamblea. Por eso creo que Crispiano Dame dijo, ¿sabes qué? Dentro de esta nueva realidad creo que llevo chance. Pues que él llevaba chance cuando no era quien firmaba las instituciones. Bueno, y cuando era el hombre que era el ungido del día. ¿Qué tú crees que va a estar pasando este fin? Es que ha pasado este fin de semana. Este fin de semana lo que ha pasado es que le han llegado y le han dicho Sí, los ortopedas salieron a... Exacto. Tú sabes que no te puedes votar ya. Y la gente, bueno, si la cosa es así. Porque también hay mucho tema de miedo. Pero ya te digo, la asamblea nacional está en manos de quien está, del presidente del PRD, de más nadie. Nada más que tenemos que ver quién va a ser el candidato a presidente. La asamblea. Yo todavía no sé de dónde se ha ido. Nadie sabe, nadie le escuchó la voz. Entero que es diputado. Entonces, ahí es donde yo entiendo que cuando Franz Weaver dijo lo que dijo, está en lo correcto. El tema de la armónica colaboración. Eso no existe. Los poderes, la separación de los poderes de Estado en Panamá no existe. Si nada más que estamos viendo este tema de la utilización de la justicia para ganar en la mesa. Si eso no está pasando solamente en Panamá. Está pasando en todos lados. En Guatemala. En Guatemala, en Brasil. En Brasil. En Brasil. En Estados Unidos. Bueno, bueno. Está pasando en todas partes. Es una tendencia, gracias a Dios, no mundial, pero es una tendencia muy latinoamericana, muy de América, que se está dando. Pero está en los pueblos no permitirlo. ¿Por qué? Porque después entonces vienen los grandes problemas como Perú. Ahí está Perú, que permitió que desde el órgano judicial comenzaran a jugar a monopolio con las elecciones. Y ahí está donde están. Entonces, es peligroso. Es peligroso, Memo. Y, bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, porque también, pues, yo creo que los diputados no deben tener problemas. Fuera de uno o dos ungidos, en Arreján y en otro lado, los demás... Van a salir los de siempre. Van a salir los de siempre. Igual que los representantes, que yo creo que ahí es donde está el gran peso de toda la oferta electoral perradista. Claro, porque ellos están esperando que en la próxima ya venga el gran pastel de la descentralización. Más. Claro, claro. Vendrá la pastelería, ¿verdad? Acuérdate que tú eres por fases. Porque esto... Lo que no es plata. Porque es... Yo creo que... A ver, si algo demostró esta descentralización que tal vez era algo que se veía antes, pues, sombra. Es que ya se había dicho. Si tú tienes un grupo de representantes de corregimiento, de alcaldes que no están preparados adecuadamente, si tú tienes una contraloría que no está preparada adecuadamente para dar el seguimiento, se va a convertir entonces en un eje de corrupción. Cada corregimiento del país que ya pasó en Costa Rica. ¿Dónde está la corrupción en Costa Rica? ¿Dónde está en las grandes esferas? Ha habido poquísimos casos en las grandes esferas en el gobierno, en los diputados. La corrupción de Costa Rica se ve en los cantones. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la plata de la descentralización. Y a cada rato están metiendo presos alcalde. Bueno, alcalde de San José los metieron presos hace unos años. Hace unos años. Y los meten presos no como aquí, que vamos a ver, te vinieron a buscar a ti una vez para perseguirte. No, no, no. Allá te meten presos porque encontraron que tienes la plata. Entonces, estamos hablando de eso. Y eso es lo que va a pasar aquí en Panamá si no se hacen las cosas bien. Ya vimos que vamos mal. Que vamos muy mal. No, no. La descentralización ha sido una vergüenza. Y bueno, y es que es lo que antes eran las partidas circuitales con las cuales el Ejecutivo pues le quitó a la Asamblea su labor más importante que era la de la fiscalización del presupuesto general del Estado. pues ya ha permeado hacia las hacia las partes bajas de la cadena alimentaria. Y la plena de seguridad es que ya se habían preparado. O sea, ya sabían que esto iba a pasar. Por eso es que se están peleando los representantes de corregimiento a muerte. Sí. Fíjate que yo creo que nunca antes había tanta voracidad por ser representante de corregimiento. Siempre ponían, tú sabes, al nuevo, a los pelados. Sí, a que se fogearan y fueran hacia arriba. Ahora tú ves a diputados que quieren ser representantes. Bueno, quieren ser representantes y diputados. Y diputados, obviamente. ¿Para qué? Para controlar precisamente esos presupuestos, sumarlos a lo que ella maneja desde la asamblea, solapadamente, por supuesto, y convertirse en gran magnate de la política. Es lo que muchos aspiran en el 2024. Lo que pasa es que el 2024 tiene una importancia que no se le está viendo y por eso hay tantos aspirantes a la presidenta. La escalera de pagos del canal de Panamá ya llega a su fin. Sí. Del canal ampliado. Entonces, ¿qué hace eso? Que los ingresos del Estado panameño por parte del canal de Panamá sean mayores. Mantiene la plenitud del desarrollo del proyecto de Minera Panamá en su máximo. O sea, que con el acuerdo los aportes van a ser importantes. estamos hablando de que el país va a comenzar a recibir grandes aportes de un montón de sectores que si no se trabajan adecuadamente, si no tienen los controles adecuados, aquí va a haber un montón de gente que se va a vencer recontra millonaria en nuestras narices utilizando los recursos del Estado. Bueno, ya se está viendo. La próxima vuelta tiene que ser no puede ser cual. Esto hay que verlo porque si estamos pensando que los de arriba son los de abajo. Hay que tener claro a quién va a votar por representante, por alcalde y por diputados. Entonces, yo creo, Fernando, que esta elección de hoy la gran importancia es que la mayor parte de los representantes de corregimiento que se han electo hoy van a resultar electos como representantes de corregimiento. Hay que tener mucho ojo quiénes son esa gente. Así es. Vamos a información comercial cuando regresemos el mundo aquí en Next Noticias. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 11 de junio. Recuerden, están las primarias del PRD, pero en el mundo están sucediendo cosas importantes. Bueno, la acusación al expresidente Donald Trump y toda la crisis que hay en Colombia. Alonso Correa, desde España. Muchas gracias por volver a tenerme aquí y feliz domingo a todos. Primero, yo creo que cabe resaltar pequeñas cosas que sucedieron, además de lo que está ocurriendo, la crisis política que está ocurriendo a día de hoy en Colombia y son los incendios en Quebec, los incendios forestales que está habiendo en toda Canadá. Y la pregunta que yo tengo es ¿qué pasaría si estos incendios hubiesen sido en el Amazonas? Porque recordemos que ahora mismo a Trudeau no se le está diciendo absolutamente nada. mientras que a Bolsonaro se le recriminó cualquier pequeño incendio que hubiese en el Amazonas. Así que yo creo que hay que ver un poco pues esta doble vara de medir. También el acto terrorista e infame que hizo la Rusia de Putin de volar la presa de Novakakovka en el sur de Ucrania. Estamos hablando de que esa presa retenía cerca de la misma cantidad de agua dulce que hay a día de hoy en los grandes lagos al norte de Estados Unidos. Muchísima agua y que pues estamos viendo un poco los videos y las publicaciones que salen de Ucrania. La devastación total de las inundaciones que están pues sufriendo los ucranianos. Parece también muy importante porque no solo era la que suministraba de agua a Crimea y era una de las maneras que tenía el gobierno de Zelensky de tratar de ahogar a la población rusa que vive que residía en Crimea sino también ese agua de la presa de Novakakovka era la que refrigeraba la central nuclear de Zaporilla. Hay que ver cómo lo resuelve tanto Ucrania o Rusia para tratar de evitar un desastre nuclear casi casi al mismo nivel que el de Chernobyl. Estamos hablando de que es una central nuclear de las mismas dimensiones que a día de hoy la presa ya no le está suministrando ningún tipo de refrigeramiento que sea la que mantenía el núcleo debajo del punto crítico. Otra cosa y saliendo un poco de esto de las crisis políticas del juicio de Donald Trump que me parece pues que está ocultando un poco lo importante y es que un informe el día viernes se publicó un informe del Wall Street Journal en el que dice que Rusia y Cuba acaban de acordar la apertura de una central de espionaje electrónico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significaría esto en un futuro y de ser cierto la apertura de este nuevo centro de espionaje? Que estamos pues a las puertas de una posible nueva crisis de los misiles solamente que en vez de ser misiles nucleares pues estamos hablando del mundo digital de la guerra en otra plataforma estamos hablando de nueva guerra una guerra híbrida y una guerra híbrida en la que China pues tiene no solamente la ventaja sobre los Estados Unidos después de los repetidos ataques de los repetidos hackeos que ha recibido la Unión Europea y Estados Unidos sino que pues pondría una central de investigación y de espionaje a las puertas de los Estados Unidos y eso yo creo que el gobierno el gobierno de Joe Biden o el gobierno del presidente que se vaya a enfrentar a esto de lleno es algo muy importante y muy 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 importante el tener el tenerlo claro y el ver cómo se combate porque ya la seguridad tanto del Pentágono como del FBI se ha visto debilitada se ha visto hackeada varias veces y esto una apertura de un centro tan cercano sería un golpe más del Partido Comunista chino a la Casa Blanca así que un poco alejándonos de ese juicio de Donald Trump que al final lo más seguro es que no termine en nada es esa apertura y la posible crisis que conlleve la apertura de ese centro de espionaje chino en Cuba hablando también de un poco de Colombia pues el gobierno de Pérez se ve muy muy golpeado por esta por esta nueva crisis dentro de su gabinete crisis que como ya se ha dicho podría provocar otro otro 8000 otro proceso 8000 recordemos que era la el uso de dinero del narcotráfico para financiar la la campaña política hay que ver cómo lo resuelve ahora ahora mismo Petro pues solamente se ha deshecho de todos los que están dentro de ese de ese caso pero hay que ver cómo cómo resuelve el presidente Gustavo Petro esta crisis que de un gobierno que se ha visto bastante golpeado por repetidas crisis de dentro del mismo gabinete algo que le ha sucedido también a Pedro Castillo y a y a y a Gabriel Boric pero es que es que esto es y Alonso y Guillermo es una especie de House of Cards pero a la colombiana es decir es como una mezcla de no no además que que Armando Benedetti que vaya a prenda el tipo viene con un pasado realmente oscuro de repente este caballero sea ojo con los con ese montón de gente porque con Benedetti pasa algo no lo nombran de la nada como uno de los uno de los embajadores más importantes para Petro porque recuerda que no había relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela él va por Petro a resolver ese tema o sea lo mandó de máxima confianza porque acuérdate que estos tipos estos tipos en Venezuela son increíblemente desconfiados así que no era cualquiera hay un punto hay un punto más importante que recalcar que el hecho de que lo hayan nombrado embajador en Venezuela y es que Benedetti trabajó con Uribe que es el contrario de Petro y trabajó con Petro o sea estamos viendo de que Benedetti trabaja pues a dos a dos bandas y en el primer gobierno de Juan Manuel Santos también él lo único que no trabajó fue con Duque Benedetti es el clásico fontanero o sea no es que se lo encontraron por ahí yo compro lo de House of Cards o sea a este lo reclutaron para que hiciera el trabajo sucio y ahora que pasó lo de la novela turca esta que ha pasado con la la mocama y todo lo que ha pasado entonces ahora el tipo no porque ahora resulta porque ambos también hay que recordar uno Gustavo Armando Benedetti pues lo que dijo de que cómo se consiguieron los votos en el Caribe donde fue realmente la victoria de Petro dos no olvidemos quién era el parter el partner de Benedetti en ese Caribe era el hijo de Gustavo Petro así es Nicolás que ya tiene su problemón que también tiene su problema que la propia esposa lo tiró al agua o sea que sabe lo que está diciendo es decir que esto va a ser una madeja donde uno va a poder sacar mucho hilo a menos de un año este es otro proceso 8000 si Petro logra llegar hasta el final de su mandato va a ser increíblemente condicionado y esto no pasa de 4 años así es bueno Alonso gracias por esta participación Alonso Correa desde España a Guillermo Ruiz también agradecerle su presencia en este programa en KW Continente vamos a estar vendiéndoles toda la información de estas primarias del Partido Revolucionario Democrático a todos gracias por su audiencia y mañana más desde las 6 en punto de la mañana en una edición más matutina de Next Noticias ¡Suscríbete al canal!